y el bebé y el pueblo la canto para el canto porque no quiere decir que grita para el bebé en su palabra, en la guitarra, en la canción más allá de la pomba, bailando un manilera y la de amor, en la puerta y en la cordillera más allá de la pomba, bailando un manilera vuelve a apoyar el chile, la de amor, en la bandalera y el pueblo, en la cordillera, en la cordillera y el bebé y el bebé, el bebé y 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 yo quiero invitar a una pareja muy especial hoy día porque tenemos en el jurado bailan espectacular la cueca y quiero invitar a Tamara y Gerra a la pista ¿A quién más? ¿Quién más baila? Andrea Tapia, también invitamos a la pista en parte del jurado y me está quedando alguien más algún invitado, invitada y nuestro amigo Douglas nuestro amigo Douglas Vázquez Hernández también a la pista, el aplauso para los jurados que nos van a bailar también la huequita acá ando también de los maestros de la música ¿A quién le toca ahora? Al Cachimú Y si nos acompaña con las palmas suena la vihuela a calcos de la música de nuestros amigos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!